Gracias, Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados y quienes nos acompañan el día de hoy. La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad. En fecha 11 de octubre de 2019, fue publicada en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus municipios, misma que surge de un trabajo coordinado entre el Poder Legislativo y las diversas cámaras empresariales del Estado de Quintana Roo. A su vez, la confección de esta ley estuvo diseñada para establecer un sistema estatal de mejora regulatoria, diversas herramientas de operación y, sobre todo, una política en la materia que permita a la sociedad obtener mayores beneficios, simplicidad en los diversos trámites y servicios y promover el desarrollo económico en la entidad. Para la consecución de todos los objetivos planteados a través de la política de mejora regulatoria, es necesaria la colaboración de todos los entes pertenecientes al sistema de mejora regulatoria, principalmente de las autoridades respectivas. Sin ello, resultaría complicado poder desarrollar todas las acciones encaminadas a lograr las metas trazadas en materia de mejora regulatoria. Acorde a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus municipios, el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria tiene por objeto coordinar a las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal en su respectiva competencia a través de normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias y procedimientos para la implementación de la Estrategia Nacional y la formulación, desarrollo e implementación de la Estrategia Estatal y la política en materia de mejora regulatoria. Es preciso señalar que el artículo 27 de la precitada ley dispone que la Comisión Estatal estará presidida por un comisionado quien será designado por el titular del Ejecutivo a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. El comisionado tendrá nivel de subsecretario, oficial mayor o equivalente y durará en su encargo seis años. El comisionado deberá contar con un título profesional en materias afines al objeto de la Comisión Estatal, tener al menos 30 años cumplidos y haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales del sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas con el objeto de la Comisión Estatal. En relación a lo anterior, el artículo transitorio cuarto de la referida ley prevé que el gobernador del Estado nombrará al titular de la Comisión Estatal dentro de los 30 días naturales siguientes al de la entrada en vigor del presente ordenamiento con lo que quedará instalada la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. En ese sentido, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria hasta la presente fecha está céfala y, por ende, dicho órgano no se encuentra debidamente instalado para llevar a cabo el efectivo despliegue de las atribuciones que tiene conferidas por ley. Esto, a su vez, genera un atraso en el desarrollo y avance de la política de la mejora regulatoria en nuestro Estado, que directamente impacta en el ámbito económico dentro del Estado y su ciudadanía. En términos del artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el presente acuerdo tiene el carácter de obvia y urgente resolución, toda vez que el plazo para llevar a cabo la designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha fenecido, incumpliendo con lo previsto por el artículo transitorio cuarto de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus municipios. Aunado a ello, reviste mayor importancia dicha designación e instalación de la citada comisión en virtud de que la misma debe publicar los lineamientos para llevar a cabo los análisis de impacto regulatorio y el programa estatal de mejora regulatoria dentro del plazo que no exceda a un año contado a partir de la entrada en vigor de esta ley de conformidad con lo señalado en el artículo transitorio séptimo de la multicitada legislación. Situación en la que actualmente nos encontramos desfasados en su temporalidad pues de la fecha en que fue emitida la ley respectiva ya han transcurrido más y ha transcurrido más de un año. La falta de designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria es fundamental pues para el funcionamiento de la presentada comisión es necesario que exista un titular que despliegue las diferentes actuaciones que permitirán el debido funcionamiento operacional de dicho órgano con el cual estarán vinculadas y coordinadas las actividades de las distintas autoridades y sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal en materia de mejora regulatoria. de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria